Hola amigos como están bienvenidos hoy traigo un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de lazos del destino Kilik ha tratado a Jazz después de que éste se fue a encontrar con Kanan en este lugar donde ella lo citó allí ha llegado Kilik después de que la información se la dio Ipek lo que vemos es que Kilik se ha llevado a Jazz lejos de allí amenazándolo con un arma Kanan intentó impedirlo pero Kilik quien es un hombre bastante malo se terminó llevando a Jazz a la fuerza e incluso golpeando a la misma Kanan si era posible lo que hemos podido ver es que en ese momento desde lo lejos Ferat está observando y muy preocupado pues no sabe cómo librar de este problema a su hermano a Jazz por lo tanto lo que vemos es que lo único que espera es un milagro y que no vaya a ser Kilik en ese momento que le quite la vida Kilik se lleva a Jazz, se lo lleva acompañado de Ferat y lo lleva directamente a una cabaña donde allí lo amarran y después Kanan llega a su casa reclamándole a Ipek por qué le dijo a Kilik lo que ella iba a hacer y que se iba a encontrar con a Jazz pues ella le dice que es una mala mujer y que realmente ella ha asumido el compromiso con Sebas solamente por salvarlo a su hijo y a su familia solamente por eso porque ella realmente no ama a Sebas ella sabe perfectamente que ella ama es a Jazz por lo que tanto le dice a ella que no quiere casarse que no va a aceptar más su compromiso con Sebas Sebas había llegado en ese momento y estaba escuchando todo lo que Kanan estaba diciendo así que la ha tenido que enfrentar mientras que Kilik le ordena a Ferat que asesine a Jazz vemos que en ese momento Ferat no quiere obedecer así que Kilik apunta un arma hacia Jazz y después de que lo que ha sucedido Ferat insiste en que él va a ser quien se le va a sacar toda la información a Jazz sea como sea lo que vemos es que Sebas enfurece al escuchar la conversación que ha tenido Kanan en ese momento y le pide que por favor le dé una explicación y Kanan le dice que ella no le tiene nada que explicar pues él ya todo lo sabe sabe perfectamente que ella nunca lo ha amado y que realmente lo único que ha hecho es poder estar a su lado para evitar de que le hagan daño a su familia Sebas enloquece con la declaración que le ha hecho Kanan justamente llega el padre de Kanan y evita que algo mayor pase así con esto finalizamos el avance adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video